¿Qué es el amor? Estar dispuesto a dar la vida por alguien que se quiere ¿Qué cosa tan extraordinaria? Pero que alguien te diga te quiero hasta la muerte es un milagro Es algo que tenemos que celebrar y cantar Cada matrimonio es un milagro Porque uno quiere a alguien por un día es fácil Pero prometerle y quererla por toda la vida es algo que viene de Dios Tu sonrisa me ha trabado Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Todos encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Gracias a ti Yo Marco Antonio Me entrego a ti como esposo Te recibo como mi esposa Y prometo serte fiel En la alegría y en el dolor Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Los bendiga Para que puedan cumplir el compromiso Que en este momento Han adquirido Lo que Dios ha unido Que no lo separa el otro Ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que yo te vi Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti